Con el fin de incentivar los vehículos de movilidad personal, garantizando la integridad tanto del usuario como de la ciudadanía, la diputada Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, llevó a cabo en el Congreso del Estado una mesa de trabajo con representantes de diversas dependencias estatales y organizaciones civiles para considerar en la ley las diversas formas de transporte. Durante el acercamiento aclaró que con esto se pretende establecer las reglas de operación y medidas de seguridad de los diferentes tipos de transporte no motorizado, como patines y bicicletas eléctricas, donde se detalle el límite de velocidad, lugares destinados para su uso y edad requerida para su manejo. Cabe mencionar que esta es la primera de varias mesas de trabajo que se realizarán para socializar la ley con la ciudadanía y con los 125 municipios para presentar una normatividad que vaya a la vanguardia en materia de transporte. Con imágenes de Fabián García, informo para ustedes, Dios Abed Sánchez.